Carmen Lomana revolucionó las redes sociales con la denuncia de la desaparición de un valioso collar y pidió la colaboración de sus seguidores en Internet para encontrarlo. Ayuda Twitter. Me ha desaparecido este collar. Es muy valioso. ¿Alguien tiene alguna pista? Tengo en mente algunas sospechosas que no podríais imaginar. Si alguien ve algo en algún evento o programa de TV me avisa, denunció Carmen Lomana en su cuenta de Twitter. Confiesa el responsable de la desaparición del valioso collar de Carmen Lomana. Una horas después el responsable de la desaparición del valioso collar de Carmen Lomana confesó su culpabilidad. Nos declaramos culpable. Ellas tenían el collar de Carmen Lomana. Ellas han llegado hoy a casa. Compartieron desde la cuenta de Twitter de Filmin para promocionar la película Sospechosas Inesperadas. Carmen Lomana agradeció la confesión de Filmin sobre la desaparición de su valioso collar. ¡Qué alivio! Gracias por encontrarlo Filmin. Tendré que poner detector de metales y de amigas en la entrada de casa, publicó Carmen Lomana antes de anunciar que he pongo ya a ver Sospechosas Inesperadas. ¿Qué es el Sospechosas Inesperadas promocionado por Carmen Lomana? Sospechosas Inesperadas es una película protagonizada por Miranda Otto que es una fusión de The Oceans 8 y Mujeres Desesperadas en la que el robo de un valioso collar saca a la luz la otra cara de la jet seta australiana. Gracias por ver el video.